Amigazos, amigazos, vamos a hacer el open box o el destapado de caja, como dicen nosotros los latinazos. Vamos a ver. Esto está hecho como para hombres. Disculpen que no se puede trabajar con un mano. Ahí está, en todo su esplendor, qué belleza. Solamente 40 barros, 40 pesitos. Una caja de regalo. No, solamente vas a ver. Nada por aquí, nada por allá. Bueno, aquí viene esta cajita. Lo único malo es que no vienen las divisiones, pero qué importa. Solamente hasta costa, cuesta como 38 barros. Yo lo chequeé en la tienda. Todo esto. Se destapa de ahí, miren. No sé cómo dice. Ok. Y ahí está. Lo único malo es que hay que comprar aparte la base para meterla en la maquinita, para cortar. Pero ni modos. Fue un regalo de un cliente que nos dio 50 dolaritos. Ok, amigos. Se miró guachán, amigos. Se miró guachán. Y ahí está.